El juez federal subreglante doctor Álvaro Colefi ha citado para el próximo día 24 del corriente al director de La Nueva, Vicente Masot, para recibir la declaración indagatoria en un acuerdo al pedido de la Fiscalía y a lo señalado en la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal. Por otra parte, también se le pidió, además de la indagatoria de los fiscales, la prohibición de salir del país. Se va a presentar el director de La Nueva Provincia ante el juez Colefi el próximo día 24. Se sabe que recientemente se presentó para prestar declaración espontánea en la causa en la que está imputado por los fiscales Adoc, José Nevia y Miguel Ángel Palazano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!